Muy bien, nos encontramos con el concejal Héctor Bock. Héctor, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Bala, buenos días a la audiencia. Bueno, cuéntenos un poquitito, en la mira las veredas del Bolsón, no sólo en aquel lugar donde deben mejorarse, sino también por allí tratar de embellecer principalmente la zona céntrica de cara a la temporada turística. Hay un proyecto presentado de su autoría, ¿no? Sí, así es. Hemos recibido acá una nota de un vecino, justamente Panería Lanona, donde solicitaba él hacer un jardín de invierno. Pero bueno, yo creo que acá lo mejor es ver el tema primero de las veredas, que es un mejoramiento que hay que hacer en Bolsón. Y bueno, he presentado un proyecto para todos los comercios céntricos del Bolsón, que es donde la verdad la gente más transita en verano, donde realmente tenemos que embellecer nuestra avenida, las calles céntricas, ¿no es cierto? Así que estoy llamando así para hacer un concurso público, como decía Alberto, para los comerciantes que quieren mejorar su frente, su vereda, cómo la podemos embellecer. Y entre todos, yo creo que si lo diseñamos entre todos, podemos sacar de eso, sacar algo bueno para que tengamos un Bolsón céntrico como corresponde, con unas veredas como corresponde, y de paso poder la gente pueda transitar, ¿no? Porque eso hay que ver también, pues si no podemos poner, localizar todas las veredas donde hay mucho tránsito de gente, así que tenemos que prever todas estas cosas. Pero la verdad, me gustaría juntar a todos los comerciantes, todos que hagamos una idea de entre todos sacar algo como para embellecer toda la avenida San Martín y los comercios. ¿La idea es con un estilo que sea coordinado, que sea en toda la avenida céntrica de la San Martín, que sea el mismo estilo, o que cada comerciante aporte su idea y vea lo que puede hacer? No, 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 la idea es buscar de toda la gente que va a tirar sus ideas, sus proyectitos, sus... Yo creo que tenemos que hacer algo que sea todo igual, para no mezclar, de hacer una cosa acá, la otra allá, y juntemos todo. No, que hagamos algo similar entre todos, que quede algo prolijo y bien y vistoso para la gente que no visite, y nosotros mismos. ¿La convocatoria a la reunión cuándo sería? La convocatoria la quiero hacer ahora, para la próxima semana. Ya el proyecto ya está, lo tengo presentado en comisión, y hoy justamente se va a votar. Y los llamaré yo a una reunión acá en el Consejo, o en la Casa de la Cultura, así todos exponemos nuestras ideas entre todos los vecinos. Porque la idea mía es trabajar en conjunto con los vecinos, con los comercios, no tirar ideas particulares, donde por ahí los vecinos tienen unas ideas buenas. Así que entre todos podemos hacer cosas buenas. Y de paso se mejora la situación de muchas veredas céntricas, que realmente son muy complicadas para el tránsito peatonal. Ni que hablar para aquellas personas que tienen reducida la movilidad, y deben hacerlo en sillas de ruedas, que en ciertas ocasiones realmente es un suplicio poder acceder a un comercio. Sí, sí, la verdad me estás tocando un punto bastante delicado, porque he andado mucho, recorro mucho las veredas, recorro mucho y me fijo en todas esas cosas, y realmente todas las rampas que se han hecho para descapacitados, no todas el 100%, pero el 90% están todas mal hechas. Realmente no son rampas para descapacitados, sino son trampas mortales las que están hechas. Y para pasar una ordenanza. Exactamente, así que eso es lo que hay que tratar de mejorar, porque realmente todos los comercios, está bien que las veredas tienen que tener una rampa también para descapacitados, pero realmente la rampa descapacitados va dentro del local, no afuera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, va dentro del local, porque si no está destruyendo el paso de la veredad, la gente que va conversando, va hablando con un celular, se tropieza con esas cosas y puede haber un problema grave, no para la gente, también para la municipalidad, y para el frentista de esa veredad, porque el frentista es responsable de su veredad. Así que hay que fijarse, todo eso es muy delicado este tema. Así que bueno, vamos a tratar de mejorar todo esto, porque realmente está mal hecha toda la rampa. Muy bien, muchas gracias vos. Gracias a usted por el espacio.